Hablemos de que comunitarios del distrito municipal Jacagua Arriba en Santiago se pronunciaron en contra del desalojo y la destrucción de las instalaciones de un play ahí. Un play que tiene según ellos más de 10 años siendo el lugar de recreación de jóvenes y adultos. Denuncian que los propietarios del terreno fallecieron sin dejar herederos y por esa razón la comunidad acondicionó el espacio e hicieron el play del que ahora han sido desalojados. No, no se sabe, esa gente vinieron de sorpresa. Para mí que los invasores son ellos, porque esa doña nos dejó heredero aquí. Ni tiene hijos ni tuvo a nadie. Es decir que para mí esos son unos ladrones que quieren invadir, coger tierra a la fuerza. Que nos lo enseñen, vinieron con la fuerza pública y agrediéndonos. Vean las condiciones en que están. Solamente dicen que vayan a la fiscalía, que vayan a la fiscalía y no están enseñando ningún tipo de papel. Hay fiscal que nos dé la cara, que nosotros queremos el play. Nosotros queremos el play, que esta tierra no tiene dueños. Y la juventud, ¿qué es lo que ahí quiere? Que la juventud se ponga a vender drogas. Nosotros queremos el deporte y queremos el play. Y de aquí nadie nos va a sacar, que nos dé el play. Ay, yo tenía un negocio allí, este me lo desbarataron, que me ganaba la vida. Y nosotros queremos el play en las comunidades de aquí, que se divierten, la juventud. Lo primero que debieron fue notificar. Y si aquí hay más de 2.000 hectáreas de tierra, empezaron por la parte más limpia, la parte más organizada. Y realmente es un atropello lo que han hecho con nuestra comunidad. Un notario presentó un documento del Ministerio Público que autoriza el desalojo del área ocupada con el play. Y representantes de la comunidad explican que van a tomar una acción legal por lo que ha ocurrido.